Yeah, Kim Flow Records, es el Bubo Aguirre, Miklo Hernández, 95 Yo, yeah, ya te la sabes, Enfiestados, y que siga la fiesta, yeah, ah, ah, ah Y que comience la fiesta, traete tus amigas que yo les pongo la orquesta Zumbando alterado de party hasta que amanezca Con un buen tequila y un pinche gallo sin cresta, apesta, fiesta Y que comience la fiesta, traete tus amigas que yo les pongo la orquesta Zumbando alterado de party hasta que amanezca Con un buen tequila y un pinche gallo sin cresta, apesta, fiesta Oye, para hasta que amanezca, somos gallos que no tiene cresta Se armó la fiesta, las nenas que valen los patos que se arriman Que brinden sexo, drogas y alcohol Algo más malón, que no se acuerden cuando lleguen a su cancón Todavía no veo tres, cajama pa'l diez estrés Welcome to mi party, everybody, let's go a la party Que nos reporten a la NASA, ninguno llega a su casa Andamos en la pedra, es lo que pasa, vodka, tequila, cerveza Con un puro pa' que se calme en la cabeza Somos como esponja, no tomamos, absorbemos Saca el tequila y brindemos en la peda, siempre nos quedamos Con un puro pa' que se calme en la cabeza Somos como esponja, no tomamos, absorbemos Saca el tequila y brindemos en la peda, siempre nos quedamos Y que comience la fiesta, traete tus amigas que yo les pongo la orquesta Zumbando alterado de party hasta que amanezca Con un buen tequila y un pinche gallos sin cresta Pesta, fiesta Y que comience la fiesta, traete tus amigas que yo les pongo la orquesta Zumbando alterado de party hasta que amanezca Con un buen tequila y un pinche gallos sin cresta Pesta, fiesta Y que comience que la neta nunca pare En el avión yo me la vivo a toda madre Para que guache mire como radicamos Que no falte el HB, que no falte el centavo Acá de este lado se vive la loquera Everybody hood, en el barrio siempre hay fiesta Perritas y mugrero, aquí se prende el cerro 24-7 la vivo como rapero Perritas y mugrero, aquí se prende el cerro 24-7 la vivo como rapero Haciendo lo que quiero, firme todo mi guero Prendidos andamos de aquí, nos bajamos del vuelo Haciendo lo que quiero, firme todo mi guero Prendidos andamos de aquí, nos bajamos del vuelo Haciendo lo que quiero, firme todo mi guero Prendidos andamos de aquí, nos bajamos del vuelo Y que comience la fiesta, tráete tus amigas que yo les pongo la orquesta Zumbando alterado de party hasta que amanezca Con un buen tequila y un pinche gallo sin cresta Pesta, fiesta Prendidos andamos de aquí, nos bajamos del vuelo Prendidos andamos de aquí, nos bajamos del vuelo Prendidos andamos de aquí, nos bajamos del vuelo Prendidos andamos de aquí, nos bajamos del vuelo